El 6 de mayo de 1978, a plena luz del día, un objeto volador se desplazó a enormes velocidades por los cielos de Orán, en Salda, Argentina. Apenas unos pocos segundos después, se estrelló en la frontera entre Argentina y Bolivia, causando un gran estruendo. El objeto recorrió cientos de kilómetros antes de caer. ¿Qué impactó en la zona y qué ocurrió a continuación? Este objeto había sido visto a través de prácticamente toda la provincia, como un objeto llameante que venía cayendo. Decían uno que había venido una bola de fuego, después otro decía que venía desintegrado a algo así muy luminoso, muy luminoso y que impactó en los cerros y se perdió. El incidente fue tan impresionante que rápidamente llamó la atención de las autoridades y de los medios de comunicación. Dos periodistas del diario El Tribuno de Salda son una de las piezas más importantes a la hora de recapitular los hechos y tratar de comprenderlos. En El Tribuno decidimos ir a buscar el OVNI. Lo primero que hicimos fue sobrevolar la zona donde supuestamente había pasado el objeto. El primer día no encontramos nada. El segundo día nos trasladamos a la frontera nuevamente en avión a la localidad de Los Tol, donde fui al regimiento de la Fuerza Aérea Boliviana y pedí alquilar un helicóptero. Pero nos piden que aguardemos 24 horas porque estaba en Cochabamba. Al día siguiente, cuando esperábamos en el aeropuerto de Tarija que llegara el helicóptero, apareció curiosamente un avión de la NASA. ¿Por qué había llegado un avión de la agencia espacial más importante del planeta? ¿Podría haber sido casualidad? Nosotros preguntamos qué es esta gente de la NASA acá. Inmediatamente sospechamos que tenía algo que ver con la enorme bola de fuego que había cruzado el cielo unos días antes. Ellos lo negaron rotundamente, dijeron que era el nuevo agregado aéreo de la embajada norteamericana que estaba haciendo una recorrida por los aeropuertos bolivianos. Después que esta gente se retiró del aeropuerto, nos llega un informe curioso. El helicóptero no podía ser facilitado porque se había echado a perder. Sabemos que en Bolivia hubo comisiones tanto de Fuerza Aérea o de organismos ligados a Fuerza Aérea Argentina como de la NASA que estuvieron circulando, recabando información, haciéndole preguntas a la gente. ¿Qué podría estar haciendo personal de la NASA en los aeropuertos locales? ¿Era cierta la explicación de que se trataba del nuevo agregado aéreo? ¿Por qué viajaba en un avión de la NASA? Los periodistas de El Tribuno de Salta, Luis Arias y Juan Abarzúa, estaban dispuestos a todo para llegar al lugar de la caída. Ellos querían saber la verdad. En la ciudad, pese a no conseguir helicóptero ni avioneta, decidieron dirigirse a la zona por sus propios medios. Hicimos el camino a pie, donde supuestamente había caído el OVNI, a más de 5.000 metros de altura. Luego de 48 horas de caminar, los dos periodistas llegaron al lugar del impacto. Pero solo para descubrir que era demasiado tarde y que allí hubo un despliegue militar inusual para la región. Había un puestero que entrevisté, el señor Arena, que lo que me comentó es que hubo una actividad intensa de luces esa noche. Y el día posterior también. Se veían, dice, algunas luces, no solo en lo que era el impacto en sí, sino también sobrevolando la zona. Nosotros llegamos después del impacto, tres días después, y ya dice que la NASA se había noticiado y había ido un día antes. Estuvieron trabajando una serie de helicópteros en la zona del Cerro del Salle, donde había caído el objeto volador no identificado. Y nosotros vimos, así, en una parte del cerro quemada, un agujero tremendo. Este cerro estaba sembrado de piedras de todo tipo de tamaño. Algunas, donde había una especie de cráter, estaban como cristalizadas por el efecto de un calor enorme. No encontramos nada más que la evidencia de que algo había caído ahí, algo había explotado ahí, y algo había producido un desastre, digamos, en la naturaleza. Se llevaron todos los elementos y testimonios que habían en el lugar. Aquí hay algo muy extraño. Alguien está guardando información, alguien está escondiendo algo, y alguien se nos adelantó. Colateralmente, a la llegada de los norteamericanos, de la NASA al aeropuerto de Carija, Bolivia, nunca más se dijo nada sobre el tema, salvo lo que decían los diarios. Surge, digamos, una controversia si realmente era un objeto de Estados Unidos o era otra cosa, era un ovni. La verdad que hasta ahora lo que nos queda es un gran signo de interrogación que no podemos resolver.